Hola, hola amigos, estamos ya en el área de Riverton, en Utah, y el día de hoy les voy a mostrar este hermoso condominio que tiene una gran ubicación, está en el área de Riverton, y no solamente eso, está muy cerca, tan solo cinco minutos del nuevo centro comercial, que está espectacular, donde usted tiene de todo, tan solo cinco minutos, caminando nada más, y bueno, aquí les voy a mostrar el área en la que nos encontramos en este momento, en Mountain Ridge. Así que vamos a ver cómo está el condominio, los condominios hoy en día son una gran opción para que usted pueda empezar el sueño de la casa propia. Recuerde, es el primer paso para lo que vendrá más adelante, ya que si usted hoy en día está rentando, está rentando, obviamente, un condominio, y está pagando muchísimo dinero en la renta. Entonces, ¿por qué no? Mejor empezar y comprarse un condominio, de manera que usted empieza a dejar de tirar su dinero en renta, y no solamente eso, también usted empieza a crear equity. Porque, amigos, todas las propiedades crean equity con el tiempo. Equity significa ganancia. Entonces, ¿por qué no hacerlo y darse la oportunidad de empezar con un condominio? Ya que, recuerden, los pagos mensuales definitivamente van a quedar mucho menos que comprar una casa, lo cual es el objetivo final de la gran mayoría de las familias. Así que mi recomendación es, como lo hemos hecho con muchísimas personas, familias jóvenes que tienen un hijo o dos hijos, pues, bueno, pueden comprarse un condominio, ya que tienen hoy en día todas las facilidades. Tiene clubhouse, tiene piscina, tiene acceso a áreas de picnic, de barbecue. Y eso es lo que muchas familias hoy en día buscan, tener un pago razonable que esté al alcance de su presupuesto, y obviamente que tengan las amenidades para que los niños puedan empezar a distraerse, y es por eso que estos condominios tienen lo que se llama una asociación. Ahora, no solamente es para las familias jóvenes, sino también para las parejas nuevas que están empezando y quieren empezar a invertir en bienes raíces, y en lugar de seguir rentando, pues, pueden tener una gran opción con estos condominios, que personalmente, pienso yo, son una gran oportunidad para empezar a crear riqueza, poco a poco, para lograr ese objetivo final que es la compra de la casa. Hay que empezar en algún lado y los condominios le dan esa gran oportunidad. Ahora, como pueden ver, este condominio está muy bonito, bien decorado. Obviamente es el condominio de, digámoslo así, el modelo. Y déjeme darle las características de esta propiedad. Esta casa tiene tres recámaras con dos baños completos, garaje para un carro, 1,288 pies cuadrados. Ok, no solamente eso, tiene una muy buena distribución. Ya hemos ayudado a cuatro familias este año a comprar estos condominios ubicados en el área de Riverton, que también tienen una ubicación espectacular. Lo cual hace que sea muy, muy, muy llamativo esta, esta unidad. En el garaje, amigos, voy a mostrárselo. Está lleno de cosas en este momento, así que no vamos a poder mostrárselo. Pero tiene su garaje para un carro y aparte tiene parking para otro carro más. Es decir, tienen opción de dos carros estar estacionados y también tiene áreas comunes donde usted puede estacionar su vehículo adicionalmente. Si tiene un tercer carro, también hay una gran opción. Estamos ahora en el área de la lavandería. Sí. Y como pueden ver, tiene muy buen tamaño, buen espacio. Y como les dije, da hacia el garaje. Esa puerta que ven ahí va al garaje. Y en el garaje también, si hoy en día usted tiene un carro eléctrico, tiene ya, viene incluido la conexión de 220 para su carro eléctrico. Lo cual es fabuloso, ya que hoy en día está muy de moda entre la generación joven, millenial, digámoslo así, que se utilicen muchísimo los carros eléctricos. Como pueden ver, los acabados están espectaculares. Estos acabados son ya estándares. Ok, es estándar en todas las propiedades. Y tienen también esta constructora diferentes ubicaciones. También tienen en el área de Lehigh, Saratoga Springs. Hoy en día estamos en Riverton mostrándosela, pero tiene muy buenas opciones. Pueden comprar en primer piso, segundo piso, tercer piso. Ya depende del gusto de cada persona. Las recámaras tienen buen tamaño. Y eso es lo que llama mucho la atención, porque hoy en día se piensa que los condominios son pequeños. Pero la realidad es que, por lo que hemos podido ver, 1,288 pies cuadrados. Está espectacular. Tiene muy buen espacio. Por ejemplo, ahorita ya estamos en la recámara principal. Y en las imágenes están viendo que tiene muy buen espacio. Tiene hoy en día ventanas grandes, lo cual le permite entrar mucha luz, la iluminación. Ahí pueden ver el pasadizo y van a llegar a la cocina. Ahora vamos a entrar al baño, que el baño también está espectacular. Está amplio, tiene mucho espacio. Tiene su ventana ahí en la parte superior. Y como pueden ver, está bien amplio este máster. Este baño está grandísimo, tiene mucho espacio. Aquí, como pueden ver, no solamente tiene el sink, tiene muchos gabinetes, mucho espacio para guardar cosas. Y también el walking closet, que realmente está amplio. Voy a retroceder un poquito para que puedan verlo bien. Tiene muy buen tamaño. Los techos también son altos. Y miren la combinación de los colores. Este tipo de carpeta le llaman tres colores. Parece cafecito, pero en realidad es tres colores, porque obviamente ayuda muchísimo para esconder el polvo, digámoslo así. Miren también el piso laminado, como lo comentábamos anteriormente, es el LVP. Y todo esto es estándar en esta constructora. Asimismo, están ofreciendo muy buenos incentivos. Hoy en día, también ya hemos notado que los intereses han empezado a bajar. Y sería bueno que consulten o nos llamen para que puedan darse una idea de cuánto podría ser un pago estimado de estas propiedades, en cuánto tiempo pueden ustedes comprar su propiedad. Si lo necesitan en un mes, en dos meses, en tres meses, hay diferentes opciones. Y a su vez, también recuerden que a medida que va bajando el interés, obviamente eso llama la atención para muchos compradores, para que empiecen a salir a buscar su propiedad. Y no se quede usted pensando, dése la oportunidad. Y ya recuerden, los invitamos a que se suscriban, le den like a la campanita para que puedan recibir todos nuestros videos y así ver qué es lo que está pasando en nuestro mercado de bienes raíces aquí en el condado de Salt Lake City, Utah. También vamos a mostrarle otras ciudades, otros condados, y no solamente construcciones nuevas, sino también casas existentes. Ya estamos pidiendo permiso a diferentes agentes para que nos dejen grabar videos y así ustedes puedan darse una idea de lo que está pasando en el mercado, cuáles son los precios, las características de las casas, si tienen buenos acabados, si la gente remodela sus propiedades o no. De esa manera usted va dándose una mejor idea de lo que pasa en nuestro mercado. Y recuerde, si ya está listo, pues aproveche. Esas son las buenas noticias de ahora. Los intereses han bajado prácticamente, se pueden ver en todas las noticias, 1% en relación al año pasado a esta fecha, lo cual definitivamente lo pone en una posición de que puede bajar los precios de sus pagos mensuales. Sí, la verdad, muy bonito este condominio en el área de Riverton. Terrecámaras, dos baños, 1,288 pies cuadrados. El precio es una gran pregunta, 390 mil dólares. Sí, y puede elegirlo, primer, segundo o tercer piso. Bueno, amigos, los dejo. Ya saben, este condominio, me olvidaba, tiene garaje para un carro, driveway para un segundo carro y tiene estacionamiento adicional. Y también recuerden que todos los condominios y tan homes vienen con una asociación, el hecho EI, que es la junta de vecinos. Y obviamente cada tan home condominio varían esos precios dependiendo del área y los servicios que están ofreciendo estas compañías. Ya saben, denle like, suscríbase y si tiene preguntas, mándenos sus preguntas para poder respondérselas todas y mantenerlos como siempre informados. Ya saben, mande sus preguntas y suscríbase y aproveche que los intereses ya empezaron a bajar. ¡Suscríbete al canal!